Hola buenas tardes Este es el video numero 2 Para la solución del ejercicio Espero que sea el ultimo Resolvimos ya el inciso A Y el inciso B Seguimos con el inciso C Nos dice que calculemos La velocidad instantanea En T igual a 1 segundo En T igual a 1 segundo Tomando un incremento en T De 0.1 Luego de 0.01 Y luego de 0.001 Esto es un trabajo repetitivo Tenemos inciso C Nos pide que T La velocidad en T Igual a 1 segundo Ese lo vamos a llamar T1 Para ahorita van a saber Por que nos conviene que sea T1 En vez de T Y nos piden que usemos incrementos En T De 0.1 segundo De 0.01 segundo Y de 0.01 segundo Si usamos el primer incremento Tenemos que El incremento en T Es de 0.01 segundo ¿Verdad? Pero también sabemos que esto es igual a tener T2 Menos T1 Y podemos despejar entonces T2 T2 sería El incremento En T Más T Más T1 En ese caso El incremento en T Dijimos que es de 0.1 segundo Más T1 Más T1 Que es de 1 segundo Eso nos daría 1.1 segundo Quiere decir pues que T2 Tiene que ser 1.1 segundo Para que el incremento Sea de 0.1 segundo Si Entonces Podemos calcular X2 Que va a ser X De T2 Si Esto es tener 20 metros Más 5 metros Sobre el segundo Cuadrado Por 1.1 segundo Esto elevado al Cuadrado Según mi calculadora Ahora eso es de 26.05 M Quiere decir que La velocidad media Usando este incremento Voy a escribir Incremento de X Sobre incremento en T Esto es tener Bueno antes de eso Voy a escribir la Fórmula Esto es X2 Menos X1 Sobre T2 Menos T1 Ahora si X2 Es 26.05 M Menos X1 Lo calculamos Desde El inciso A Es de 25 M T2 Es de Lo calculamos Ahorita en el incremento Esto es 1.1 segundo Y T1 Es de 1 Segundo Eso nos da 10.5 M M Sobre Segundo Ok La velocidad media En T1 Igual a 1 Segundo Tomando el incremento De 0.1 Segundo Es de 10.5 M Sobre Segundo Cuadrado Ok Espero no Se revuelvan En eso Ahora vamos A calcular La velocidad media Pero tomando El incremento En 0.01 Segundo Otra vez Escribimos Que T1 Es de 1 Segundo Luego El incremento Que vamos a tomar Es De 0.01 Segundo Quiere decir Bueno Lo vamos a hacer Para que vean Lo vamos a hacer El incremento En T Va a ser D T3 Menos T1 Y esto Nos permite Despejar T3 Como El incremento En T Más T1 El incremento Ahora es De 0.01 Segundo Y T1 Es de 1 Segundo Quiere decir Que T3 Ahora es De 1.01 Segundo Exactamente Lo que hicimos Arriba Lo estamos Haciendo Abajo Solo Cambiamos El incremento Quiere decir Que T3 Es de 1.01 Segundo Calculamos X3 Que es X De T3 Esto es 20 metros Más 5 metros Sobre el segundo Cuadrado Que multiplica A 1.01 Segundo Elevado al Cuadrado Esto es Según mi Calculadora 25 Perdón No No Si 25 Punto 10 0 5 M M Ahora Podemos Calcular La velocidad Media Eso Esa va a ser El incremento En X Sobre el incremento En T Acá no vamos a tener X2 Sino X3 Menos X1 Y lo mismo acá abajo Sería T3 Menos T1 Eso es 25 Punto 10 0 5 M M M M 25 M M M M M 1 Y el incremento En T Es lo que nos están dando Es de 0.01 Segundo 0.01 Segundo Y Según mi Calculadora Esto es 10.05 M Sobre Segundo Bien la diferencia Estamos agregando Un 0 A la derecha Del punto Y lo otro Se los voy a dejar Que ustedes lo calculen Se supone Que la velocidad Media Es de Adivinen 10.005 Metros Sobre Segundo Ok Déjenme ver El tiempo Bueno Vamos a hacer Un segundo Un tercer Video Perdón Para Resolver El ejercicio Acá tuvimos Tiempo Para Completar El inciso C El Siguiente Video Sería Muy cortito Solo Resolvemos El inciso D Saludos Hasta pronto Hasta pronto Y Bye Bye Espero Poder Ayudarlos Acá les voy a dar Un Una pista Una ayuda Más Esto sería X4 Según mis notas Es de 25.0100005 Metros Ojalá que coincidan Con el suyo Saludos Hasta pronto Y Bye Bye Hago un tercer Video Adiós Adiós